Desde que ha venido la empresa minera Las Pambas, Cunancama, en vez de traer desarrollo a nuestras comunidades campesinas, nuestros distritos, nuestra provincia, lo único que nos han traído es polvo y conflictos sociales. La plataforma consensuada que exige inmediata solución las comunidades del corredor minero es lo siguiente, compañeros. Primero, desconocimiento de la resolución ministerial número 372-2018-MTC, mientras no haya saneamiento legal de nuestros terrenos comunales. Inallata, Cachan, compensación e indemnización por los daños y perjuicios ambientales, asimismo, el pago de los derechos de servidumbre minera. Quinsacaj, Cachan, solicitamos y exigimos ser considerados como proveedores de bienes y servicios de la empresa minera, tal como obligue el convenio 169 de la OIT y el contrato de concesión minera. Cuarto, inclusión como área de influencia directa ambiental y social a las comunidades del corredor minero. Cinco, si las comunidades aceptan vender sus terrenos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estos deben ser a valores comerciales. Y por último, no a la criminalización de la protesta. ¿Cómo las grandes transnacionales resuelven? ¿Y cómo resuelven ellos? Es más fácil dar dinero a cinco personas y los demás olvidados. Este problema no solo es aquí, es en todo el país. Estamos hartos, cansados de la corrupción. Y lamentablemente, empresas que han preferido la corrupción en vez de trabajar legalmente, beneficiar, atender al pueblo. Desde la presidencia del Consejo de Ministros, vamos a conversar, vamos a convocar a los responsables que den su explicación. Y una vez escuchando, nosotros tenemos que plantear, juntamente con ustedes, la salida, la solución.